La Universidad Nacional Autónoma de México informó que por primera vez en el marco de la ley Olimpia se logró vincular al proceso al presunto agresor de una universitaria quien supuestamente le tomó fotografías mientras estaba en los baños. A través de un comunicado, refirió que con ayuda y acompañamiento de la UNAM, el alumno de 21 años de edad fue detenido y se espera que la investigación complementaria cierre en dos meses y se dicte sentencia de acuerdo con la citada legislación. Detalló que el joven fue detenido por vigilantes de la institución, quienes lo pusieron a disposición en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, según consta en la carpeta de investigación. El presunto agresor fue llevado al Ministerio Público, donde el caso y el expediente se integró bajo los argumentos y elementos que estipula la ley Olimpia, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México en diciembre pasado. La ley Olimpia reconoce los delitos contra la intimidad, es decir, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y el ciberacoso, delito que genera violencia sexual en Internet. Fue una iniciativa de Olimpia Coral Melo, quien a los 18 años fue víctima de violencia digital, tras la difusión de un video íntimo, situación que la llevó a una profunda depresión y a tres intentos de suicidio. Esta legislación fue aprobada con el nombre de la joven, en más de 10 estados y en la capital del país. Gracias. Gracias.